Para quienes nos ven y nos oyen, este es un programa que lo estamos grabando al lunes en el siguiente Semana Santa. Y en estos días de Semana Santa, pues he tenido gratos encuentros con usuales fanáticos de este programa. Pero hay una familia especial que me pidió que los saludara a ustedes, que son de San Rafael de Escazú, un matrimonio de personas mayores, que no se pierden un programa nuestro. Entonces, dejo patente el saludo a ustedes en ese sentido. Se los devolvemos. Que Dios me los bendiga. Felices Pascua de Resurrección. Porque fue muy curioso. Ellos estaban tranquilos, igual en una caja de un supermercado, cuando se me acercaron a saludarme. Ustedes sí, soy. Y así fue. Pero, digamos, como tema importante, me parece a mí, una pequeña reflexión. Porque, vamos a ver, el Estado costarricense da, vamos a decir, licencia, permiso, para portar armas, ¿cierto? Sí. Y hay que hacer un examen psiquiátrico, psicológico, y además hay que hacer unas pruebas puntería y todas las cosas, ¿verdad? Y si eso se cumple, le dan un permiso a la gente para que porte armas. Pero el portar armas no significa que uno pueda andar disparándole a todo mundo en la calle. Claro que no. Ah. Y si el resultado de esos disparos que uno podría hacer con derecho a portar el arma hiere personas, o el resultado de esas heridas provoca que le amputen piernas a una persona, de ahí uno está cometiendo un delito. Sí, claro. Sí, claro. Claro. Algo parecido sucede con la licencia de tránsito. Posiblemente sea preterintencional, pero es un delito. Bueno, preterintencional, digamos, para quienes nos oyen, son aquellos delitos que no están en la intención de ser cometidos, pero que se cometen por un efecto. Digamos, yo este café lo vuelco y manché la ropa de... Entonces me tenés que pagar a la bandería. Entonces me tenés que pagar a la bandería, exactamente. El preterintencional me da... Es una explicación muy... Exactamente. Muy simplón, pero así es. Entonces, igual sucede que una licencia que se da para conducir, se le da licencia a una persona para que conduzca, se supone que esa persona tiene que saber un manual de conducta, del conductor, de qué debe cumplir, tiene que saber qué velocidades usar en calle, sabe que es prohibido hacer piquetes o estos picones, sabe que no pueden andar a ciertas velocidades más allá de lo que se dice en los letreros de calle, etc. Incluso hay un video que anda por ahí de una moto que fue filmada aquí en Costa Rica, que pasa a ciento noventa y pico kilómetros de velocidad. El carro que fue captado a doscientos treinta y siete allá en Manacaste. También. Sí, no, no, no. Y otro carro que en una curva está rayando, en una doble raya que no se puede pasar y obliga a que el carro que viene del otro lado se tire casi a un guindo. Entonces, uno dice, ese tipo de cosas no pueden darse. Entonces, si se producen los piquetes o estos picones, estos son actos absolutamente ilegales. Son actos que están contra la ley, primero porque violan todas las normas de velocidad, de uso de calles y porque ponen en peligro a las personas. Y no es por la preterintencionalidad, sino también ahí por la dolosidad con que se actúa. Sí, 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 claro, claro. Porque se sabe que a ciertas velocidades no se pueden controlar cosas. Entonces, recientemente se produce un accidente de esa naturaleza. Una muchachilla pierde dos piernas. La muchachilla, muy consecuente con ella misma, dice que ella estaba ahí y tenía un riesgo. Y además cree en Dios, que eso es lo que Dios le tenía asignado, que le volaran las piernas en un accidente de tránsito. Y entonces, se queda así. Pero pareciera que hay como cierta neutralidad de actuación frente a eso. Es decir, al final de cuentas... Impunidad, impunidad pura y simple, eso es. Pero es absurdo, porque ahí se cometió un delito. Claro. Se le amputaron dos piernas a una persona y no se actúa de oficio por el Estado, sino que se espera que haya una acción privada de acusación. Que ella la acusase. Y que además se demostró que el tipo andaba hasta sin licencia. Yo no sé si tenía licencia real, pero digamos andaba sin licencia. Porque uno podría no andarla, pero tenerla. Es un delito que se paga con una multa, pero si no tenía licencia porque no había hecho el examen, sería peor todavía. Y yo pienso que esta es una cosa que ya se le debe poner orden por las autoridades públicas. Porque ¿a quién se protege con ese tipo de actos salvajes si no es a niñitos bien, de alguna manera? Porque yo no creo ahí, sinceramente, que sea la gente pobre la que anda corriendo en carros. Hay gente de clase media, media alta o alta, que se dedica a hacer ese tipo de espectáculos y hacer circo en eso. Entonces me parece que eso está grave. Y el otro asunto que me parece que es importante que lo reflexionemos, es el caso de este muchacho, Leiva Lagner, que fue vapuleado en masa y asesinado. Y además con dificultades para la policía para actuar. Pero llegaron a donde la policía y dijeron, espérese que estamos interrogando a ese señor por alcohol. No, no, estamos de acuerdo, pero a eso voy. Es decir, hay como prioridades de acontecimiento. Hay un avapulamiento de una cuadrilla que es de 20 personas, como se dijo que eran, y además hay un herido mortal en ese momento que muere en camino al hospital, era para darle la prioridad frente a un interrogatorio de un borrachito, en primer lugar. Pero segundo, y ahí se supone que es una zona de bares, es una zona de turismo, es una zona donde debe haber mucha cámara de seguridad y hasta ahora nadie ha puesto en evidencia esas cámaras de seguridad para abuso de la policía. O esa sigue siendo una zona de nadie, lo cual es más grave porque entonces el Estado está en débit para la sociedad costarricense ahí de lo que pasa en lugares turísticos como esos donde las mafias controlan eso, llámense mafias de esto. Y desde otro punto de vista, me parece que si, vamos a ver, si yo fuera a Uber para decirlo, yo ya hubiera sacado un anuncio en los periódicos diciendo, mire, eso es lo que pasa, esto es lo que hacen estos piratas y esto es lo que pasa con Uber, usted viaja tranquilo. Y fue un taxista el que promovió todo. Sí, claro, taxistas piratas, entonces perfectamente Uber podría sacarse una página. Lo que pasa es que ahí hay un pero, ¿verdad? Porque los taxistas legales podrían decir, no, ese era un taxista pirata igual que usted, ¿verdad? No importa. Ese no es un pero, es un perro. Es una perspectiva. Sí, sí, sí. No, no, tienes razón. Incluso los taxistas legales a veces actúan así. Bueno, cuando hay ciertas broncas y con algún taxista de pronto movilizan un montón de taxis igual. Ah, yo lo que digo es que es el problema de la conducta pública, digamos. Entonces, un taxista de Uber, yo no estoy aquí defendiendo Uber, estoy nada más evidenciando hechos, pero está reconocido, tiene una foto, tiene un carro, el cliente también, no hay plata en el negocio, todo se paga electrónicamente y la gente teóricamente viaja muy segura. No me pregunto si en ese lugar habría Uber disponible, es de la otra cosa. Bueno, pero de todas maneras ahí, en el punto ahí es que, bueno, no es tan claro en las calles de por qué sucedió eso. A este muchacho lo mataron, pero hubo dos heridos. De un lugar de Playa Hermosa, que es una playa de lujo, en términos de edificaciones y de casas. Sí, y de ahí se trasladan en un taxi pirata a Playas del Coco. Especulo, nada más especulo. Pudieron haber hecho un cobro que ellos no estaban satisfechos, tampoco pagaron lo que se debía, el taxista se enojó, estuvieron en altercado y sucedió lo que sucedió. Pero, al final de cuentas, eso tendrá que diluciarse. Pero ha habido como negligencia, impunidad en este tipo de cosas, frente a hechos que son delictivos realmente. ¿Será negligencia o será impericia? Es que todavía son muy poco entrenados. Cosas como esas ocurren en las impericias y no negligencias, porque sería peor. Cosas como esas ocurren también en el Valle Central. Hay un número que yo diría indeterminado de asesinatos ocurridos en la zona urbana de San José, que no han sido aclarados de ninguna manera. Ahí está habiendo el caso de un cadáver que encontraron estos días ahí. Nadie tiene la menor idea de quién es. Así que, hablar de impericia, bueno, sí, la policía no puede ser perfecta. Sin embargo, claro que hay elementos que hacen pensar en que no está muy técnicamente orientada. Y en esos lugares turísticos, que uno se pregunta, bueno, si hay una afluencia masiva, temporal, de gente que nada tiene que ver con la zona, con esa gente llega también individuos que van a hacer negocios de todo tipo y que no son de la zona. Y que probablemente si hacen eso no es que son así como los más recomendables. Hay un debate. Hay un lumpen ahí. Es que ese es el punto. A eso digo, hay un ciudadano de ahí, de la zona. Lo que sería un lumpen narcotraficante, porque el gran narcotraficante sigue protegido. No, y es que están ahí, no, no, pero es que en esa zona, es un tráfico de narco al menudeo barato que predomina. Entonces, anda a Jacobo, anda y te darás cuenta cómo en todos lados andan vendiendo la coca y eso. Pero eso es con complacencia de las autoridades, que es lo peor. Pues sí, pues sí, el Estado no hace nada. Pero vamos a ver, vamos a ver, está también la trata de Blanca, el proxenetismo que se acentúa en eso. Sí, sí, sí. Por supuesto. Claro. Es que hay un ciudadano de esa zona, que por cierto, razona de una manera muy cartesiana. No puedo interrumpirte, es que ahora me acordé de eso, porque tengo un amigo muy querido, apreciado, que tiene dos cabinillas por ahí, una zona de esas. Entonces, las alquila, pero advierte a los extranjeros que no pueden llevar mujeres, que esto que lo ocho, ¿verdad? Entonces, y tiene un cuidador además, en las cabinas que tiene. Entonces, un día lo llaman como a las dos de la mañana, el cuidador. Bueno, mire, es que aquí el gringo este trajo unas mujeres. Entonces, él dice, bueno, él tiene prohibición de meter mujeres ahí. Y entonces ponen al gringo, y dice, no, no, es mi pariente, no sé cuánto. Entonces, el amigo este le dice, ¿por qué no me pone a su pariente para hablar con ella? Y claro, cuando el otro empieza a hablarle en inglés, la mujer no sabía ni dónde estaba. Bueno, pero podría tener un pariente, una pariente mexicana. Una pariente pobre, ¿qué llaman? No, pero le dio algunas frases con las cuales se evidenciaba que nada tenía que ver con el parentesco ni con nada. Bueno, todo eso se tiene, es la complejidad que se manifiesta en lugares donde el sistema, digamos, no estoy a decir el sistema como para denostarlo, el sistema ha creado condiciones para que se reúna gente con finalidades festivas, aunque sea Semana Santa. Y entonces, esa concurrencia enorme de personas permite que llegue toda clase de piezas. Y lo que digo es que hay este señor de allá, que razona muy bien por lo que escribe en la red, lanza una diatriba contra los josefinos que han empezado a hacer observaciones que él considera casi racistas con respecto a la gente del lugar, a propósito de este incidente. Porque finalmente, en su razonamiento, pareciera demostrar que ahí el conjunto de los que manejan la cosa de los taxis, de las prostitutas, la venta de drogas, por supuesto, y otras actividades festivas, es gente que viene de otras partes, extranjeros incluso. Entonces, bueno, el juicio sobre esa población debe mesurarse y entender que esas circunstancias violentas también afectan a la gente del lugar. Y en un momento él dice, bueno, nosotros podríamos vivir 365 días sin que nos visiten los josefinos. Y se refiere a los josefinos de una manera que comienza a ser un poco dura. Un poco negativo. Pues sí. Y entonces explica ciertas conductas de los josefinos y dice, bueno, pero es que eso no son, nos vuelven a ver por encima del hombro, como si eso fueran actitudes de gente que tiene plata. La gente que tiene plata no hace eso. Y explica algunas cosas. Oye, me estoy seguro que vos, y también vos, mandó por Guanacaste en otras épocas, yo iba mucho en aquel entonces a cazar, y era gente buenísima, gente muy humilde, que te daban de comer, ellas, las tortillas, y que esto y que el otro. Era otro mundo. Eso se prostituyó con el turismo. Y vos crees que a la abuela tampoco le ha pasado lo mismo. No sé. La abuela no explica el turismo porque eso es un fenómeno universal, y que así es. Pero que tienen razón la gente de esos lugares, que dicen los josefinos, no, no, lo que viene de afuera. Sí, claro. Se ha prostituido. Prostituido en el sentido más amplio, no solo del ejercicio de la prostitución, sino en las costumbres, en todo. Es una verdad de apliego. Vean, hay cosas así como indicativas de cómo han sido las cosas y cómo son. Bueno, en Italia hay una novela de Barico, en la cual cuenta con visos de realidad, algo que le ocurre a una pareja que va a hacer turismo en Venecia. Ah, ¿cómo se llama esa novela? Es que ahora, ya, ya, pero... Sí, no, pero de Barico, es que yo... Bueno, está hablando de Seda, eso es otra historia. Ah, no, 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 eso es otra historia. Bueno, es que de Barico hay tantos que ya se me hacen. Sí, 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 es que sí, muy bien. Pero hay una cosa mucho más antigua. Hay un poemario de Goethe, 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 Goethe. Bueno, el poeta alemán, un filósofo físico, uno de los físicos del color. ¿Físico, Goethe? Sí, uno de los tratados sobre el color, más interesantes que... Yo no sabía. Ah, claro. Y ahora te cuento una cosa de eso. Este hombre, el poeta, del que Napoleón dijo, he ahí un hombre, ¿verdad? Tenía sus escapadas a Venecia. Y yo sé que, ahora se ahorita me acuerdo, ¿cómo se dice? Covacha en alemán, que sacaba el griego, porque en uno de los poemas de él, él cuenta cómo son las covachas de las prostitutas. Uno de sus aficiones era ir a Venecia, porque en Venecia las prostitutas eran bonitas. Entonces, quiere decir que ya en su época, estamos hablando de un contemporáneo de Napoleón, así andaba la cosa con el turismo, ¿verdad? Y ahí está el poemario. Yo tengo un ejemplar que es bilingüe, de las... Se llama poemas venecianos. Y ahí, la verdad es que sí hay... Espelunque. Espelunque es el nombre, es covacha en alemán. Espelunque, ¿y suena bonito? Sí, eso viene del griego. Espeluca. Cuevas. Espeloso. Espelunque, debe ser con K. La asociación espeleológica es la de esos que andan metiéndose en cuevas para ver si lo morde una serpiente. Pues, si uno se fija en eso, ¿verdad? Ya dice, no, por ahí anda. Uno sabe que los lugares donde el turismo afluye no es porque van a observar los pajaritos y sacarle fotos a las florcitas. Eso lo hace el turismo de montaña y... No, no. Y sobre todo si vienen de ciertos países que conocemos, ¿verdad? No, pues claro. No, es muy triste lo que le ocurre a las personas. Por ejemplo, yo me pongo a pensar en lo que debe estar sufriendo la familia que perdió a ese joven pariente de esa manera terrible y que además casi que lo lanzan al anonimato por la impunidad que genera el sistema, ¿verdad? Es muy triste. Ahora que dijiste, Goethe, como dijiste el poeta, a mí se me confundió, es otro alemán poeta, famosísimo, y claro que Goethe, no sé por qué. Heine. Heine, Heine. Sí, pero... No sé cómo confundía Heine con Goethe. Por cierto, con esa historia que decía de Goethe, yo me acuerdo que una vez estaba yo de rector y fui a una actividad de una facultad. Entonces, el dirigente estudiantil que habló hizo una cita de Goethe. Nadie sabía de quién estaba hablando. Que él escribió un tratado de color, por supuesto, que científicamente ahora, o está equivocado, después de... con lo que se conoce ahora, la teoría del color y todas las cosas, pues ha cambiado mucho. Pero es extraordinariamente interesante. Y él me acuerdo que estaba yo en una reunión en Suiza, en Zürich, y había gente del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania. Y un tiro a la hora del almuerzo, conversando, hacía lo loco como hacemos aquí, comenté lo del tratado del color de Goethe. Goethe. Y todos los alemanes se quedaron pálidos porque ninguno de ellos había estudiado física, claro. Entonces, no tenían la menor idea de que su compatriota había escrito un tratado del color. Y es inesperado, ¿verdad? No se habían dado cuenta de que se había dado color. Y que se había dado color con las muchachas de Venezuela. El turismo tiene todos los ingredientes de las migraciones desordenadas. Si son migraciones de corto plazo con propósitos de diversión. Esa es la mejor descripción del turismo. O como eran, claro. O las visitas de los visigodos, que eran por propósito de rapiña. Sí, sí, claro. Dos millones y medio de turistas se está calculando que ya llegan al país. Ya es bastante. Es bastante, claro. Para este país, sí. Casi la mitad de la población nuestra llega en turismo al año. Y con una duración de cerca de una semana. De manera que ya es un turismo in situ. No es que vengan a hacer conexiones, como el caso de Panamá. Que van y conectan. Y llega muchísima más gente, pero no va a quedarse. Si acaso le quedan uno o dos días. Aquí es una semana. Es el promedio. Interesante. Yo me acuerdo de un diputado panameño. No voy a decir el nombre porque no me acuerdo. Si no lo diría. Lo que dijera por su espeto. En la época en que empezamos aquel juego de generar en Panamá interés en la abolición constitucional del ejército, se invitó a diputados panameños que vinieron por grupos aquí para discutir el asunto y vieron las cosas como son. Fue una experiencia muy interesante. La más interesante es que yo experimentaba. Porque era gente que venía como pensando. Y estos polos de Costa Rica que nos van a enseñar. Y entonces hablábamos cosas muy interesantes. Entonces este diputado, un hombre muy francote, inteligente, reconozco, me contó que él había sido agente comercial en algún momento y que entonces le tocaba viajar a Costa Rica y quedarse una o dos noches por tiro. Y que entonces había descubierto una cosa muy sencilla. Él llegaba al aeropuerto, alquilaba un carro, metía la valija en el carro y se iba para un motel, solo, claro. Y ahí dormía. Y salía en el carro, hacía todas sus vueltas. Y si se quedaba una noche más también, iba a un motel. Y él pagaba lo que había que pagar en el motel. Y le decía que le salía muy bien la cosa. Y decía, no, no, él. Compréndame, decía él. Y él era un solo. A mí me salía muy cómodo porque no tenía complicaciones. Sí, claro. Bueno, dicen que hay que aterrizar. Ay. Amén. Gracias por ver el video.